Buenos días familia, desde el paraíso de Neida a San Miguel, aquí estoy, que hoy he venido más tarde para que se destemplara algo la nieve y poderlas echar a gusto, que no hubiera nada de nieve en el suelo, aunque yo coma más tarde y eso pues me da igual, no está haciendo para ir otras cosas. Y ahora sí ya las he echado de comer y no se les echa la nieve. Esta nieve va a ser buena, va a ser de mucha agua porque se está yendo rápido. Ando esperando aquí al Thor, pero estoy llamando, llamando, llamando y no viene y es el segundo día que sale con un collar de adiestramiento, pues que le da igual al tío, de verdad, le da exactamente igual, pero exactamente igual. El primer día salió, se me escapó y yo pensé que vino cuando le había dado la descarga, pero yo creo que vino cuando le salió de las narices, porque hoy se ha ido y para aquí no ha vuelto. Y es que tiene un problema, porque si tú cuando está cerca le llamaras y no viniera, pues le dabas un poquito, una descarga y él pues ya sabe que es que cuando tú le llamas. ¿Qué problema tiene? Que se expira y cuando te quieres dar cuenta ya se ha ido. O sea, desaparece pero vamos, en un verbo. Y claro, cuando le quieres dar la descarga, ya no sé ni dónde andará. Mirad cómo funciona esto. No sé si se verá. Mirad, aquí yo le llamo. ¡Tor! Y le hago una llamada que tiene un sonido. ¿Vale? Le vuelvo a llamar. ¡Tor! Y le vuelvo a hacer un sonido. Como no viene, le doy una vibración. ¿Vale? Esto es una vibración que no le hace nada. Le vuelvo a llamar. ¡Tor! Le vuelvo a dar otra vibración. Y como no aparece, pues le damos una descarga. Pero fíjate que el que me lo ha dejado, dice que el perro suyo al 35, yo este ya se te he puesto al 55, que si no, el otro día no me hacía ni caso. Y me decía que el suyo, dice al principio cuando le dan la descarga, chilla. Este nada, este le da igual. ¡Uy, qué cabeza tiene, madrecita! No, no, ahora habrá alguno que me criticará y dirá que pobrecito perro. Pero bueno, yo os he enseñado cómo funciona. Y pobrecito es estar aquí pendiente de él y que no le dé la gana venir, ese pobrecito. Y todavía me queda que echar a las de la desa y me quedan que hacer cosas y yo no puedo estar pendiente del perro. Ni puedo estar pensando en si se va la carretera detrás de los bichos y pasa cualquier cosa. Así que, que le doy una descarga y pobrecito, pues pobrecito. Tendrá que aprender por las buenas o por las malas. El becerrito de la paca, qué guapo es. Así que nada, mira la luna. La luna cuando salió corriendo el torse fue detrás de él. Y en cuanto vio que me iba yo para abajo, se ha venido conmigo. Pero este sinvergüenza no hay manera. Y es que me pongo de mala leche, de verdad, eh. Tener que estar así pendiente del perro. Pero bueno. Bueno familia, os voy a dejar, me voy a ver si he hecho a las otras y luego ya seguiré buscándole y llamándole. Un abrazo muy grande para todos. Bueno amigos, espero que paséis un gran fin de semana. Que los que os guste la nieve vayáis a la sierra, que tranquilamente podéis disfrutar de ella. Y nada, nosotros para aquí seguiremos la faena y el fin de semana empezar a preparar las vacas para el saneamiento. Así que nada familia, un abrazo muy grande para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!